Sorprendentemente, según los últimos estudios, esto ha empezado como muy serio, la principal diferencia entre un jugador amateur y un pro está en el approach Sí, no está en el driver, no está en el pack Si hablamos en términos de golpes directos palpables, evidentemente hay diferencia en todo, obvio, pero donde más, aprochando ¿Esto cómo va? Si un pro con el driver pega 30 metros más que yo, no implica que vaya a hacer un golpe menos en el hoyo que yo Probablemente tendrá más opciones de hacer menos golpes que yo, porque tiene un segundo golpe más corto Pero no implica necesariamente que vaya a hacer un golpe menos que yo Tendrá más opciones de hacer menos golpes que yo Si en cambio yo estoy aprochando y para aprochar necesito dos approach para meter la bola dentro de green O necesito dos sacadas de bunker, ahí sí estoy perdiendo un golpe de manera directa y contundente Luego pateando, la realidad es que los pros meten menos pack de los que nos creemos En torno al... puede que un poco más, ¿vale? Uno de cada dos a dos metros, uno de cada tres a tres metros, uno de cada cuatro a cuatro metros Sé que no es exactamente así, pero para recordarlo y tener la referencia es muy bueno Entonces, meten menos pack de los que nos creemos, nosotros metemos algún pack de vez en cuando Por lo tanto, no implica que vayan a hacer siempre menos pack que nosotros Aunque por lo general hacen menos pack que nosotros, pero de manera general La cosa es que si aprochando yo fallo el approach, pues ahí estoy pidiendo un golpe de manera directa Y ahí es donde más diferencia hay entre un approach de un amateur y de un pro Los pros aprochan de locos Si has estado viéndolos en directo, hacen recuperaciones surrealistas Hacen golpes increíbles, fallan muy pocos approach, siempre se deja la opción de meter el siguiente par Así que de eso vamos a hablar del approach Te voy a contar una cosa que creo que es fundamental a la hora de hacer menos golpes En general, menos golpes aprochando Hola golfitas del mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Parrom y te doy la bienvenida a Clases de Golf Almería Vamos a empezar con el tema de la colaboración Estoy colaborando con Oxigol, la marca de polos Y me he puesto el mismo polo del otro día Porque ha habido gente que es muy simpática Y diciendo que si el polo parece un mantel, que si para acá, que si para allá A mí el polo me encanta, es una cuestión de gustos Entonces me voy a poner el mismo para que lo veáis otra vez Y que se os quede grabado en la retina Aparece que tiene un montón más de polos con diferentes colores Pero yo aquí reivindicando Ya sabéis que tenéis un 10% de descuento En toda la oferta que tiene ahora mismo en su página web Ahí lo dejo Vamos con el tema del vídeo La principal diferencia que encuentro a la hora de aprochar entre un pro y un amateur Por supuesto, diferencias técnicas Está en la toma de decisiones En qué golpe voy a hacer para dejar la ola lo más cerca posible del hoyo Yo quiero explicarte que hay miles de golpes Pero que hay cuatro golpes fundamentales Que tengo que tener controlados alrededor de green Y que tengo que decidir cuál es el correcto en cada momento Así que te voy a decir cada uno de esos golpes Te voy a decir cuándo tienes que escogerlo Y te voy a decir algún consejo de cómo tienes que ejecutarlo Como verás, los green están pinchados Así que la rodada de la bola va a ser un poco inconsistente Puede botar la bola para cualquier lado, va a rodar menos de la cuenta Pero al final, como lo que queremos es que entiendas el concepto No tanto que yo deje la bola al lado del hoyo Nos vale Pinchado de green es fundamental para el mantenimiento de los campos de golf Entonces, el primero con el que vamos a empezar es con el chip rodado Que no es lo mismo que un chip Que son cosas distintas Que todo el mundo cuando piensa en chip, piensa en chip rodado Y son cosas distintas Primero, chip rodado ¿Cuándo hago un chip rodado? Hago un chip rodado cuando quiero que la bola Ruede bastante Que ruede sobre todo más de lo que está volando Ese es el principal objetivo Entonces yo aquí estoy muy cerquita del green Tengo la bandera bastante lejos respecto al principio del green Pues voy a hacer un chip rodado Voy a intentar jugarla lo más bajita posible Para que ruede hacia el hoyo Para que no se me pare Entonces Voy a hacer todos los golpes con el mismo palo Voy a hacerlo todo con mis 54 grados Yo sé que aquí en este preciso momento Por las circunstancias que tengo Lo debería hacer más bien con un hierro 9 O un hierro 8 Pero voy a hacerlo con el 54 para que veáis Los cambios de colocación que hago Con el mismo palo Y cómo puedo influir en lo que hace la bola Porque un chip rodado No implica hacerlo siempre con un hierro 7 Eso es como otro mantra El chip es chip rodado Y si hago un chip rodado es con un hierro 7 No, voy a hacer un chip rodado con el palo que me dé la gana La cuestión es que va a rodar más Que si hago un chip normal Mis santas pascuas ¿Vale? Entonces ¿Cómo hago para un chip rodado? Pues lo que voy a hacer es Colocar la bola Derecha del centro Varilla Enfrente De muslo izquierdo Agarro palo A continuación 70% del peso en la pierna izquierda Es un golpe En el que Subo Muy poquito Giro a través del impacto Pero Me levanto poco ¿Veis como estoy girando pero no me estoy levantando? Aquí consigo una bola que sale Baja Y que rueda Esto es lo baja que ha salido para ser un 54 grados Lo he vaticinado La bola ha botado para arriba Porque está pinchado Y lleno de arena Lo fundamental Que entendamos Esa idea Chip rodado Sale la bola Muy bajita Para que bote pronto Y ruede Hasta el objetivo El siguiente golpe Que quiero tener controlado Es el chip Que no es el chip rodado Se parecen Pero no son lo mismo El chip Lo que implica Es un movimiento Muy corto Un movimiento En el que No hay muñecas Pero no es un movimiento En el que voy a forzar la bola A rodar mucho La bola va a rodar Lo que ella quiera rodar En función del palo Que esté utilizando Y las circunstancias Entonces es un chip Neutro Sin forzar Circunstancias Pues tengo más o menos La misma cantidad De RAF Que de Green Puede que En este caso Estoy con el 54 Un poquito menos De Green Que de RAF Pero es un movimiento Muy neutro Muy sencillito Que no hay que complicarse La vida Voy a colocar la bola Centro de los pies Voy a echar el peso A la pierna izquierda Para que Ester No se me venga Un poquito Aquí a la izquierda Y hago un balanceo Sin mover las muñecas Prácticamente Puede que se mueva Un poquito Pero es prácticamente Nada Y en el que Acabo girado Hacia el objetivo Como aquí subo Un poquito más Pues luego Acompaño Un poquito más Al pegarle Lo hago Esa en cambio Ha patinado Al botar Aquí la arena Ha hecho un efecto Ahí un poquito Un poquito extraño Entonces Un golpe Que es distinto Al chip rodado Y que es muy sencillito Aquí intentar No volverse Loco Hacerlo Muy neutro Con esos pequeños Cambios de colocación Justos Para Conseguir un impacto Bueno Y lo dicho Es cogerlo Cuando esté aquí Cerquita Del green Y estoy con un 54 Y es que no se chipea Con el 54 Sí que sí se chipea Con el 54 Que tú puedes chipear Con el palo Que te dé la gana Lo que tienes que saber Es lo que va a hacer La bola Cuando bote en el green El siguiente golpe Que tengo que tener Controlado alrededor De green Es El approach Golpe de pitch Si lo decimos Técnicamente bien Porque el approach Es como muy general Este golpe de pitch Es un golpe En el que ya necesito Que la bola Vuele más Va a volar más No tengo yo Que pegarla más alta A propósito Yo lo sigo haciendo Con el mismo Con el 54 Grado Entonces ¿Qué diferencia Voy a encontrar Respecto al chip? Pues que Como quiero que la bola Se levante más Lo principal es que Voy a tener que hacer Más swing Y consecuentemente Un poquito más De movimiento de muñeca Es que el golpe de pitch Ha que llegar Hasta poner esto aquí En 90 grados Eso como referencia Nos viene muy bien Pero yo puedo hacer Un golpe de pitch Un poquito más corto ¿Vale? O sea que eso como Esta referencia Está muy bien Pero luego Lo hago un poquito más corto Y sigue siendo Un golpe de pitch ¿Cuándo hago este golpe? Pues cuando quiero Que la bola Vuele Por lo general Más de lo que va A rodar Esa es la esencia Del golpe de pitch Claro que me he venido Directamente Más lejos De donde estaba De hecho la bola La bolsa Sigue ahí En el mismo sitio Y la he movido A la hora de colocarme Lo que voy a hacer Es colocar la bola Centro de los pies Peso en la pierna izquierda Pero solo 60% del peso Un poquito de muñeca Y un poquito más de giro Y levantarme Porque si aquí Subo un poco más Y meto un poquito más de muñeca Pues aquí Pues tendré que acompañar Un poquito más Una cosa Que tengo que tener muy clara En todos estos golpes De golpe corto Es que Tiene que haber equilibrio Entre lo que subo Y lo que pego Si estoy chipeando Estoy chipeando hasta aquí Pues pego hasta aquí Si hago un golpe rodado De aquí Pues hasta aquí Y si ahora estoy haciendo Un golpe de pitch De aquí Pues hasta aquí Pues hago lo contrario Vamos a ello Vuelo a centro Pues izquierda Y esa ha sido Muy buena Esa me ha gustado mucho Entonces Este golpe Pues cuando quiero que la bola Vuele más De lo que Rueda Lo he hecho con el mismo He cambiado la colocación He cambiado un poco el swing Y el golpe Cambia totalmente Que no tengas que intentar Levantar la bola tú Que El palo Y el swing Levantan la bola Vamos con el cuarto De los cuatro golpes Que quiero que controles Cerca de green Y ese es el globo El globo es el que menos Vas a utilizar de los cuatro Pero está bien Tenerlo en la caja De herramientas Como se dice Entonces En este caso Va a ser un globito Más que un globo Porque estoy bastante cerca de green ¿Por qué el globo En esta circunstancia? Pues porque está el green Cuesta abajo Con la bandera corta Y si la quiero dejar Cerca de green Pues tendré que hacer un globo ¿Podría hacer un chip Más normal Para botarla fuera de green? Pues sí Pues también Al final es decidir Cada uno lo que quiera hacer Sabiendo Qué va a hacer la bola Si la cosa es Tener las herramientas Tener los conocimientos Y tener la práctica Para decidir La mejor opción En este caso Que de eso va el vídeo De tomar la decisión correcta En este caso Oye pues tengo una bandera corta Green cuesta abajo Pues oye pues tengo que hacer un globito Para poder pararla Cerca de green Entonces En este caso ¿Qué hago? Pues voy a abrir un poco La cara del palo Te recuerdo que estamos con El 54 Todo el rato Que veáis Que no miento Siempre un 54 Ahí lo tenemos Entonces Voy a poner la bola Un poquito Al pie izquierdo Voy a separar más los pies Para poder bajar el culo Y abrir la cara del palo Esto lo que va a permitir Es Que la base Se quede apoyada En el suelo Completamente Temas separados Vuelo al pie izquierdo Cara del palo abierta Un poquito de muñeca Y paso Un poquito de muñeca Y paso Ya tengo la sensación Vamos a la bola A ver que sale Pues un globito Efectivamente ¿Que yo este golpe No lo haría con el 60? Pues sí Seguramente Lo hago con el 60 No tengo ni que hacer un globo Y la voy a parar Pero como la idea del vídeo Es que Lo haga todo con el mismo palo Para que veáis Que Como se cambia la postura Y que lo tengáis muy claro Pues lo he hecho con el 54 Entonces Para ir llegando Al final del vídeo Yo todo lo he hecho con el 54 Pero cada golpe Puede tener Su palo Adecuado En función Aquí a lo mejor Es más un 60 grados Porque quiero hacer un globo Y va a ser más fácil Utilizar 60 grados O a lo mejor con el 60 En este caso Tengo que hacer un globo Porque voy a hacer un chip normal Y la voy a parar El chip rodado que hice al principio Pues a lo mejor En vez de con el 54 Era más mejor hacerlo Con un 9 O con un 8 El chip que hice con el intermedio Normal Si era el palo adecuado Y el golpe de El approach El golpe de pitch que hice Pues sí Era un 54 O era un 60 Ahí no tenía mucho Mucho que cambiar Hay gente que a lo mejor Utiliza el pitch Pero bueno Yo ahí ya A tanto no suelo llegar Porque estaba demasiado cerca De la bandera Así que Lo dicho Espero que el vídeo Te haya resultado Ameno Que te ayude a tener Ciertos conocimientos Sobre Qué decisiones Puedes tomar Cerca de Green Prácticalo Primero en el campo de prácticas Y luego en el campo Párate un segundito A pensar Antes de que pegar cada golpe Así que nada Muchas gracias por seguirme Estar ahí Suscribirte Y todo esto Espero que estés aprendiendo Nos vemos en el próximo vídeo Con ficha del mundo Se me ha olvidado Gracias por ver el vídeo